Venecia Reception Hall, este lunes ya vamos a ir al salón para hacer las tomas del video para el comercial. Hola, hola, ¿cómo está señora Sandra? Muy bien, señor Armando, ¿cómo está usted? Pues muy feliz, muy contento, estamos hablando desde el programa de Armando y sus estrellas, estamos en vivo y en directo, nos gustaría que nos platique un poquito más sobre Venecia Reception Hall, por favor. Sí, claro, con mucho gusto, muchas gracias, es un placer hablar con usted, buenas noches a todos, auditorio, pues mire, estamos nosotros aquí localizados en el 11-029-Northwest, Houston, Texas, 77092, Venecia Reception Hall, nos pueden localizar por medio de Facebook, Instagram, TikTok, y pues tenemos muy buenos especiales, todo lo que es el resto de este año, 20-24, y con muy buenas promociones también para el 20-25, el cual pues aprovecho aquí para invitar a todo el público para que vengan a separar para cualquier tipo de evento, boda, quinceñera, primera comunión, baptizos, festejos, aniversario, de cualquier tipo de evento, estamos a sus órdenes, como le comento, en el 11-029-Northwest, Houston, Texas, 77092, y por supuesto lo atiende a la señora Sandra Rodríguez, que es la propietaria de este hermoso negocio, los invitamos, vamos a estar ahí con usted pronto, y pues muchas gracias por darnos la oportunidad, señor Armando. Señora Sandra, muchísimas gracias, un honor, gracias por su confianza, y nos vemos ya este próximo lunes, para empezar ya con la promoción de su salón. Por supuesto, los esperamos este lunes, primero Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.